Ok campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Nifra Spin No Limit para dispositivos Android Miren, necesito confesarles algo, el video del día 12 me dañó Y no les voy a pegar mentira, miren, voy a cerrar esto aquí, solamente esto Disculpen lo que van a ver ahí, miren, quiero que vean lo que les comento que no es mentira, es verdad No fue mi intención, no sé qué sucedió Si noté que cuando estaba haciendo la grabación, por algún motivo, el video se quedó Cuando ustedes ven algo así como esto, miren, aquí yo tengo varios videos que ya publiqué Este que ven aquí, marcado, fue el que se quedó Por algún motivo no abre, no funciona, y lastimosamente lo intenté recuperar, pero no hay manera chicos No quiero que vean que me lo salté, en verdad no En verdad sí hice algo que no debía de hacer, pero lo hice, porque quería grabar todo el video La carrera anterior tenía 7 carreras, obviamente nada más teníamos 5 tickets Yo no quise esperar en el momento para los otros 2 tickets, así que los compré Repetí carreras, pero lo logré, tengo un montón de piezas que instalar Así que este video va a ser solamente del capítulo 3 Lastimosamente en la lista de videos no voy a poder mostrarles el capítulo 2 Lo que recuperé del video solamente fueron como 2 minutos y en realidad era mucho más tiempo Eran como 10, 15 minutos Y bueno, ¿qué les puedo decir? Siempre les he comentado que grabo con lo que puedo, no tengo muchas herramientas Algún día mejoraremos todo eso, pero por el momento trato de hacer esto de esta forma más que nada Para compartir, para ayudarnos, para estar aquí y para hacer lo que podemos hacer Así que ustedes disculpen, gracias de todas maneras siempre por su apoyo Gracias por estar aquí, ánimos que yo sé que ustedes van a poder completar este desafío Yo sé que esta temporada voy a recibir muchos más mensajes con muchos más de estos autos Donde me van a decir, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré Y no gracias a mí, o sea, gracias a ustedes Así que bueno, manos a la obra Me quedan 12 horas para el siguiente capítulo En verdad estaba esperando porque me frustró bastante lo que sucedió No se olviden que si de repente tienen alguna consulta o cualquier cosa que me quieran preguntar Pueden agregarme en Instagram para que conversen conmigo Casualmente voy a publicar algo el domingo Diciendo que, de lo que, bueno, que quería comentarles exactamente por qué no las había publicado La he tapado, en realidad lo iba a hacer el día sábado cuando fui a revisar el video Me di cuenta que estaba dañado, que no habría Así que, y la verdad es que no hay forma de recuperarlos, lastimosamente Así que yo espero que esto se esté grabando Oigan, miren, estaba viendo el tráiler de La Liga de la Justicia Por ahí también hay un tráiler de Pacific Ring No sé cuántos de ustedes conocen esa película Los dos tráileres creo que los voy a dejar en la cuenta para que ustedes lo puedan ver Y puedan disfrutar de eso Yo sé que muchos de repente no siguen las cuentas de esas películas y ese tipo de cosas Así que, chicos, no se olviden de sus tareas diarias Sus tareas diarias son muy importantes Recuerden que es la única forma en la que ustedes recuperan oro Me dan las tareas diarias, perdón, están las coches de autos Las series de coches de autos Y también están los logros de las misiones Yo actualmente, creo que eso casi nunca se los comento Voy a instalar todo lo que tengo aquí En verdad les soy sincero, miren, yo estoy grabando esto el día domingo Me frustró tanto lo que sucedió Que en realidad no había abierto el juego desde el día sábado O sea, obvio, sí hice las carreras diarias Pero tenía que haber grabado esto de repente el sábado de la noche Pero no lo hice, en verdad Me quedé pensando, me quedé pensando ¿Qué había sucedido? Yo sí noté que cuando estaba haciendo la grabación Había algo bastante extraño En un momento del video Así que, no sé, no le presté atención En verdad, no pausé el video para verificar Si estaba grabando, si se había pausado la grabación Porque, ¿saben por qué? Siempre que termino de grabar La misma aplicación me manda un aviso De que ya grabé Pero en esta ocasión no fue así Yo me quedé extrañado Y yo dije, bueno, pues será que Que grabó Pero no me va a decir que sí lo hizo, ¿no? Pero bueno, chicos Aquí voy yo con mi error Pero no importa, ¿sí? Acá tenemos algo en la tienda Tenemos esa pieza Déjenme ver algo Y esa pieza es de aquí Si no me equivoco Sí Ok, ahí hay una cajita Obviamente allá debe haber una cajita Pero yo no voy a gastar dinero en esa cajita Así que, por mí esa cajita se puede quedar donde está A ver, aquí hay más de cinco carreras El tercer ya ha pasado Y es tu primer oportunidad Financió ahorita un pedazo del Shelby Ok, miren Esto es lo interesante en esto Al lograr esto Les van a regalar Diez planos del coche Que se lo van a poder quedar Ok Se los van a poder quedar Aunque no logren el desafío A ver, hay una Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once carreras Déjenme ver algo aquí Ok, mira Ahí hay una pieza de la que hay una tienda Así que yo creo que mejor voy por el tanque de nitro Aunque el tanque de nitro no lo necesito ahorita Déjenme ver algo Wow, ya vi tres cajas Cuatro cajas Sí, en realidad deberían de poner todas las cajas en el En el desafío Si igual uno lo va a jugar, ¿no? Aunque lo quieras poner más difícil Pero deberías de colocarlo Ok, ahí hay una caja Es de la de nitro Déjenme ver algo Déjenme ver si vale la pena gastar en el nitro A ver, este es de Ajá, sí, aquí está la caja del nitro Así que Sí, vale la pena invertir en el nitro Igual creo que yo puedo recuperar Cuatro mil de oro En Sí, porque tengo tres mil y algo Así que Vamos a hacer esto, chicos Comencemos con esto, ¿sí? Ánimo, campeones Yo sé que ustedes pueden, ¿sí? Miren, este auto Les quiero confesar Quiero que sepan O sea, el auto no es el mejor de todos Pero Para cualquiera que esté comenzando este grandioso juego En realidad Esto Es un auto Tanto como para iniciar Como para los que ya tienen cierto tiempo en el juego Para coleccionarlo, ¿sí? Que el auto es de cinco estrellas Por eso lo digo Pero igual es un auto coleccionable, ¿sí? Porque ya saben Esta carrera que estamos jugando ahorita Es una carrera que existe en el modo campaña Es del capítulo dos o tres Si no me equivoco Y es la carrera que yo utilizo Para hacer las tareas De Los saltos en el aire Creo que ahí ya tengo los cuatro mil de crédito Que necesito para la pieza Y tengo una pieza más que también necesito No vi el PR No vi qué PR tengo yo En comparación al PR que debe haber ahí El video va a tener una pausa obviamente Porque necesito tickets Y necesito dos veces tickets Pero no voy a en realidad Gastar tanto oro Le dije que no A ver, el PR que necesito es 8.24 Y yo estoy en 8.22 Digo, 6.22, perdón Así que no estoy tan lejos, ¿sí? Esto podría subir al 24 Podría ser Necesito una pieza más Era obvio que el sistema me iba a hacer algo como eso Siempre lo hace más que nada para el hecho de que Para el hecho de que ustedes inviertan crédito O inviertan oro en todo eso Entonces chicos, miren mucho Coleccionenlo Hay que añadirlo al garaje No se puede quedar esta auto sin Ustedes recuerden que yo les dije Desde que inició esta toda esta serie Que en realidad no iba a dejar pasar ningún otro auto Y ustedes tampoco deben dejar pasarlo, ¿sí? Yo sé que hay otros eventos más especiales Que son mucho más difíciles Pero bueno, se les entiende, ¿sí? Pero recuerden que yo siempre les digo Tienen que tener algo de oro, ¿sí? Con algo de oro logran bastante, ¿sí? Con 180 lingotes de oro Logran por lo menos repetir 10 carreras, ¿sí? Yo creo que esa pieza se puede instalar Vamos a ver, espero que sí Sí Y yo pienso que esto debería dejarnos subir a 6.24, ¿verdad? Tengo el 8 en la cabeza, no sé por qué Sí, ok Y ahí completamos el PR Y bueno, obviamente voy a hacer una pausa Y esperar solamente que Se llene esto de TicketSync Ok, ahí viene la primera cajita Gracias por colocarla ahí en realidad Porque si no hubiera tenido que invertir oro Y es lo que no deseo Creo que ustedes ni yo queremos gastar oro, ¿sí? Wow, ese auto que está a la derecha mío Obsérvenlo Tiene unas llantas Ese señor que va y ¿qué auto es? Creo, creo, creo saber qué auto es Creo que puede ser el Ford Mustang El Boss No, el Boss no Tiene que ser el... No recuerdo el nombre Pero creo que yo lo tengo Pero ahora vamos a ver una lista de los... Vamos a ver una lista de los... De los competidores que hay todos Aunque lo malo es que va a ser un poquito... Oh, wow, wow Caso Sabía que iba a pasar algo como eso Aunque sé que... No sé en qué posición quedaría Pero lo debo reconocer No sé si es el Falcon Yo en otro creo que se llama Falcon Vamos a ver Sí, es un Falcon Wow, tiene unas llantas enormes Ahorita se los voy a enseñar para que lo vean Oiga, ¿saben? Alguien me preguntaba en estos días Cómo... Cómo hacía para subir la cuenta de nivel tan rápido Miren, hasta yo me asombré de la vez que lo pude hacer Pero en verdad, miren Hay algo que yo hacía siempre Y mi cuenta nunca ha sido lo que ustedes ven hoy en día Incluso yo llegaba a tener 2700 lingotes de oro Ustedes lo saben He llegado a tener 7000 de crédito Y he llegado a tener, bueno La cantidad de auto que tengo Porque me trato de esmerar en completar los desafíos, ¿sí? Pero Tienen que saber que yo comencé Yo comencé de cero Y es más Me perdí un montón de desafíos Solo que me entusiasmé en hacerlo el canal Y compartir todo esto con ustedes Y ayudarles Porque yo sé que todos necesitamos en algún momento Orientación sobre los juegos, ¿sí? Qué es mejor Qué puedo hacer para completar los desafíos Cómo subo la puente Y miren, ¿saben qué yo hacía? Yo me la pasaba completando tareas diarias Todo el tiempo Miren, en esta carrera aquí Estoy dando bastantes saltos Y esto es bueno Porque en realidad Los saltos me van a ayudar En las tareas diarias Y ahorita les voy a mostrar Antes de comenzar a grabar el video Yo siempre trato de completar Las tareas diarias Y después grabarlos Para tener toda la lista de lingotes lista Para que ustedes las puedan ver Entonces Haciendo Tareas diarias Haciendo El Black Knight Rival Todo el tiempo Todo eso te ayuda A subir la cuenta ¿sí? Igual O sea, si te pones a pensar Yo siempre he dicho Yo no gasto crédito En cualquier auto ¿sí? Recuerden que siempre se los he dicho No gasten en todos los carros ¿sí? Por lo menos El cambio de visualización Si lo pueden hacer Eso no tiene ningún costo Eso es completamente gratis Los planos Hay muchos planos Que si ustedes completan El modo campaña Por lo menos Hasta el capítulo 18 Tienen oportunidad De coleccionar muchos autos De coleccionar el Viper El GTR 35 De coleccionar el Supra Hay un BMW Que también Creo que es un M2 Si no me equivoco Y hay varios autos Que te ayudan En todas las series Y en todas Las carreras de tuneado También Obviamente Hay muchos autos Que si no los conseguiste En un desafío Tienes que esperar Que en algún momento Se repitan Aquí se repiten ¿Sí? No sé en qué orden Regularmente Mira, la nueva actualización No indicó Qué autos iba a repetir Así que nos daremos cuenta Cuando se terminen Los tres desafíos Que hay disponibles En la lista Que obviamente El que le sigue este carro Debe ser el del Jaguar Pero ánimo Si se puede decir Yo comencé mi cuenta Desde cero Se lo digo en serio Y les digo algo Muy en serio Y yo no he gastado Dinero en mi cuenta ¿Sí? Quien pueda Bienvenido sea Yo en verdad No tengo esa facilidad Yo se los he dicho Varias veces Pero no por eso Uno quiere decir Que tal vez En algún momento De la vida Más adelante Dependiendo de lo que Exista en el juego Se pueda hacer Una inversión Ok Creo que con esto Terminamos las cinco Primeros carreras Y como pueden ver No está nada difícil ¿Sí? Nada Nada difícil Chicos Así que vamos a hacer algo Voy a instalar esto Todo lo que tengo aquí Porque todo esto Es esencial Primera cajita Segunda cajita Y una pieza más Ok Tengo casi siete mil De créditos Así que El siguiente PR Necesario Ah bueno Es el del final 623 632 Perdón Y debo ir en 6 627 Ok Creo que en la tienda Uy me salí Creo que en la tienda No tengo casi nada Para ver Bueno En 15 minutos Me puedo dar cuenta Así que Miren Esto es lo que yo les digo Tareas diarias Ya llevo 11 Mis misiones Si se ponen a ver Miren Yo les he completado Casi todo Y me he ganado planos Me he ganado oro Me he ganado créditos Y es bastante interesante Miren Ya La verdad es que estoy En un punto En el que Wow Ya todo lo que hay Es casi lo máximo Si Ok Voy a mostrarles El auto que les hablé Hace un momento Que es un Ford Falcon Ah ok Cierto Tengo aquí un cofrecito De oro Que siempre guardo Para Para los videos Así que vamos a abrirlo Para ver Que nos sale De buenos Wow Tengo el subador al máximo Así que Esto se vuelve chatarra Hay un cofre ahí Pero ni siquiera Lo voy a voltear A ver Ok Ah Cierto Se me olvidaba comentarles Que eso si lo voy a hacer Ahorita De una vez No se olviden Que todos los domingos Ustedes tienen oportunidad De Jugar Las pruebas de tuneado Este es el auto Que les decía Hace un momento Miren las llantas del auto De una parte de atrás Son enormes Son inmensas Este auto fue parte De un desafío también Lo único que el auto Para colocarlo así Hay que modificarlo El de stock No viene así De fábrica Así que Bueno Ustedes saben Que a mi me gustan Los autos de color negro Así que bueno Ahí va el auto Todavía sigo anhelando El Lamborghini Huracán El desafío Y la Ferrari Oigan Muchos me preguntan Por la Ferrari La Ferrari fue un desafío Un desafío bastante pasado Y tienen que saber Que el número uno Tiene un la Ferrari Las pruebas de tuneado Chicos No se olviden Miren Miren esta belleza Ustedes saben Lo que es ganarse 75 mil De crédito No lo pueden ver Aquí miren 75 mil De crédito Aquí Tres veces a la semana Si sacas la multiplicación En realidad No son tres veces Son seis veces A la semana Si sacas la multiplicación Tú sabes La cantidad de oro Pero obviamente ¿Cuál es el motivo Que tienes que hacer? O sea Tienes que tener El Viper Si no No se puede hacer Imagínense Son exactamente 450 mil Créditos Que puedes tener En tu cuenta Bien Yo tengo 480 mil Casi lo que tengo Es solo que la diferencia Sería unos 3 millones Así que bueno gente Las cinco primeras carreras Completadas Pausa Y volvemos Ok gente Ya tengo los cinco Siguiente ticket Así que Vamos a ver Que sucede En esta segunda parte Bueno no está partido Va a ser un solo video Si En los capítulos Que siguen de aquí Ok Vamos a ver Ánimo chicos Yo sé que si se puede Ánimo Yo sé que muchos No me han escrito Bueno Obviamente no me han escrito Porque no han visto video Pero sé Si es que todos ustedes Van a ir bastante adelantado Cuando yo Yo les muestre esto Incluso Tal vez hay que tener Perdón Un auto con un PR Bastante alto Así que ánimo Si Así que ánimo Campeones Ánimos Ánimo Que si se puede Oye chicos Ya somos 7600 personitas Gracias por estar aquí Gracias Muchas gracias En verdad A ver A ver A ver Va a haber otra pausa Porque obviamente El auto Yo creo que Necesita un PR Y no lo tengo Déjenme ver Algo aquí Miren Ahí hay una pieza No la que necesito Pero si hay una Todavía hay bastante Tiempo para meditar A ver Que voy a hacer Con el crédito No la que necesito Yo creo que lo mencionaba en el video que se me borró Donde alguien decía que derrapar es una adicción En verdad sí Pero esa adicción hay que saber autocontrolarla Porque la idea no es dañar la carrera ¿Qué les quiero decir con dañar la carrera? Bueno, perderla A eso me refiero Tener mucho cuidado Aprender en qué momento debes derrapar Controlar tu auto y todo eso Últimamente me preocupa eso de la grabación Te disculpen Es que en realidad sí, miren Recuerden que cuando yo hago un video de estos Lo hago una sola vez O sea, no hay manera de repetirlo ni nada por el estilo Lo hago No hay manera de repetirlo ni nada por el estilo No hay manera de repetirlo ni nada por el estilo Oigan, hace poco a mí me salió En la tienda Algo bien interesante Me salieron 35 planos Del Lamborghini Murciélago Y unas cositas más Con un diseño bastante Con un diseño De decoración De esos con los que nos ganamos En las temporadas online Por 39 dólares La verdad sería súper tentador Pero aún no puedo darme Esos ajustes Quienes puedan, bienvenidos sea así Felicidades Por tener esa facilidad Salir al de los que no hay Salir al de los que no van a la No, no, no No, no No Me gustan Ok, vamos a ver si No sé qué tanto sube el PR Con todas las piezas que conseguí Ahorita mismo Pero Vamos a ver que me toca ¿Sí? 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 ok no tengo tickets pero aquí hay dos cosas muy importantes tengo seis mil para poder comprar la pieza infrecuente o cuatro mil para la pieza común vamos a ver algo esa pieza infrecuente si no me equivoco es de lsu bueno miren esto me cuesta 53 mil vamos vamos a reconstruirlo a ver si puedo instalarle esa piecita de allá imagínense necesito sólo una sin embargo aquí me hace falta la cajita así que no puedo hacerla ya así que lo que sí voy a hacer es que voy a comprar esta de aquí porque la otra no la voy a poder utilizar a a a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Imagínense la pieza, ni siquiera me subió el PR Esto es lo gracioso de todo esto, ¿sí? Ok, solo una pieza más y hubiera podido hacer el PR Sin ningún problema ¡Wow! Yo creo que... Vamos a ver si esto puede ser Sí, excelente PR completado Aquí me va a hacer falta esta cajita de aquí Que no sé si aparezca Déjenme ver el último premio de acá de la carrera No lo recuerdo, sé que lo vi ahorita Bueno, bien Es una pieza que no necesito Así que en 45 minutos Pausa y volvemos Yo creo que aquí está casi todo listo Si solamente me hace falta eso Así que lo correré cuando vuelva, chicos Pausa y volvemos Ok, gente Hora de terminar este día 3 Recuerden que no les voy a poder mostrar el día 2 Por lo que les comenté al inicio del video Lastimosamente No fue mi intención No le voy a echar la culpa a dispositivo Sé que tiene que ver algo con APP Pero bueno Vamos a hacer esto de una vez Vamos a comenzar a pasar dentro de poco Para mí, dentro de 2-3 horas Se va a habilitar lo que es el siguiente capítulo Así que, pero igual voy a tener que esperar un poco Para grabarlo Porque igual con... Tengo... Pero voy a usar uno Así que me faltarían 3 Que serían, obviamente Dentro de un par de horas Pero igual Lo voy a tratar de tener listo Para mostrárselos después de esto Que es lo importante A ver Con esto está bien Está bien Miren, lo interesante de este desafío Era lo que yo les decía Aquí no hay tareas Aquí no hay ningún tipo de obligación Solamente ganarse Ganar Correr lo mejor que puedas Obviamente si quieres derrapar Para conseguir algo de crédito extra Bienvenido sea Y por ahí nos vamos, ¿sí? Hay bastante oportunidad aquí De derrapar Oh, casi Yo arriesgándome a chocarme Aquí viene la meta Pero bueno Bastante fácil Es como les digo Comparado a muchos otros Disculpen al final A muchos otros desafíos Que yo he jugado Porque ustedes saben Que yo he jugado mucho A estos desafíos Este está bastante fácil Ahora viene la parte interesante El siguiente capítulo Que regularmente Son los más difíciles De todos ¿Por qué? Porque te exigen Un PR más alto De lo regular ¿Ok? Ok Muchos más planos Ok, dice Se progresó De la obtención Del premio Ahí se va a desbloquear Si no me equivoco La categoría bronce exacto Así que ahí tenemos Así que ahí tenemos el primero Así que alcanza Desbloquea en la campaña Cuando te desbloquea Bueno, sí Miren Al parecer También nos van a dar Oportunidad De que en el modo campaña Consigamos los planos Restantes del auto Solamente quedan tres días El este se va a desbloquear En dos horas Pero igual Yo tengo dos tickets Así que Bueno Lastimosamente Miren Kick de mejora Del turbo Déjenme ver algo aquí Eso cuesta Eso cuesta crédito Déjenme ver algo Kick de mejora Del turbo Eh Sí Pero No, ya lo tengo Así que no No voy a gastar en eso Me haría falta El kit de mejora De aceleración De caja de cambio Perdón Así que bueno chicos No se olviden Sus tareas diarias ¿Sí? Obsérven Mientras que estuve grabando El video Y hice las dos pausas Que hice Me puse a colocar esto ¿No? Bastante fácil ¿Sí? Y ahí nuevamente Estoy cerca De los De los mil lingotes ¿Sí? No se olviden Tampoco de la temporada online ¿Ok? Así que bueno chicos Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De este pequeño Pero canal Gracias por apoyarme Nuevamente Yo sé que ustedes Lo van a lograr Ustedes son unos campeones No se olviden Seguirme en Instagram Si deseas Conversar conmigo Saber algo en especial Si deseas ver Todas las noticias Que publico Así que un abrazo chicos Cuídense Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video